bienvenidos a la unidad didáctica ofimática y herramientas tics mi nombre es miguel cárdenas soy ingeniero de sistemas soy el docente encargado de la unidad didáctica en este periodo y soy el coordinador actual de la modalidad semipresencial en el instituto continental esta unidad didáctica es muy importante porque les va a permitir a ustedes conocer diversas herramientas de la computadora y ofimáticas que les van a permitir trabajar durante todo su proceso académico la unidad didáctica está dividida en tres unidades la primera corresponde a desarrollar las herramientas tics básicas desarrolla las competencias en internet sobre todo el uso y la búsqueda de internet luego veremos las presentaciones interactivas y lo que es un procesador de textos ya que hay varios ejemplos al respecto y finalmente podrán ustedes desarrollar y resolver problemas numéricos usando hojas de cálculo nuestra unidad didáctica está organizada como siempre en tres indicadores de logro las cuales ven ustedes en pantalla el primer indicador de logro corresponde al uso de las herramientas tics en la cual ustedes van a poder desarrollar diversos métodos para poder aplicarlos en sus estudios y optimizar el uso de la computadora y los programas con los que van a trabajar en el indicador de logro 2 el objetivo es que ustedes diseñen contenidos presentaciones interactivas y de impacto y luego puedan usar un procesador de textos de modo profesional en la en el último indicador ustedes estarán en la capacidad de manejar manejar diferentes casos utilizando hojas de cálculo para desarrollar y para resolver problemas complejos o sencillos y porque tenemos que usar herramientas tecnológicas en nuestros procesos de enseñanza de aprendizaje porque hoy en día las computadoras nos permiten automatizar diversos procesos por ejemplo antes utilizamos una máquina de escribir para poder hacer un escrito hoy en día tenemos los procesadores de textos que funcionan una computadora y para poder lograr maximizar su uso y minimizar el tiempo debemos aprender a utilizar correctamente tanto el equipo como el software y así hay y así vamos a poder trabajar mucha información y en poco tiempo una de las competencias que ustedes van a desarrollar a lo largo de esta unidad didáctica es la de la búsqueda de información la cual es muy importante hoy en día ya que permite a ustedes aprender a buscar la información en sitios adecuados guardarla y almacenarla revisarla y por último compartirla gracias y bienvenidos a su unidad didáctica